Ley de Orden Público Decreto Nº 7 La Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, considerando que es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas circunstancias la restricción de garantías que la Constitución establece, considerando que en el caso de restricción de garantías constitucionales debe asegurarse a los habitantes del país que la aplicación de las medidas legales correspondiente se hará en lo estrictamente necesario. Por tanto, decreta la siguiente Ley de Orden Público Capítulo 1 Artículo 1 Esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado. Artículo 2 El presidente de la República en Consejo de Ministros calificará las situaciones previstas en el artículo anterior y, según su naturaleza o gravedad, emitirá el decreto que corresponda con las especificaciones y en el grado a que respectivamente se refieren los artículos 151 y 153 de la Constitución de la República. Artículo 3 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 4 Artículo 5 Artículo 6 Inmediatamente después de emitido el decreto que establece el estado de alarma, de calamidad pública o de sitio, se dará cuenta al Congreso de la República para que lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez. Los decretos relativos al estado de prevención no requieren la intervención del Congreso. Artículo 7. Suprimido. Capítulo 2. Del estado de prevención. Artículo 8. Tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución de la República, el decreto de estado de prevención no necesita de la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes. 1. Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza e intervenirlos, prestados por empresas particulares. 2. Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro o prohibirlos, o impedirlos cuando tuvieran móviles o finalidades políticas. 3. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, y en su caso impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueran de carácter privado. 4. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleven a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare, portando armas u otros elementos de violencia, en tales casos se procederá a disolverlas, 5. Disolver por la fuerza sin necesidad de combinatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas, o se recurriere a actos de violencia. 6. Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones, o someterlos a registro, y exigir a quienes viajen en el interior de la República, la declaración del itinerario a seguir. 7. Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que, a juicio de la autoridad, contribuyan o inciten a la alteración del orden público, si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables. Artículo 9. Suprimido. Artículo 10. Suprimido. Capítulo 3. Del estado de alarma. Artículo 11. Suprimido. Artículo 12. Suprimido. Artículo 13. Cuando el Ejecutivo decida decretar el estado de alarma, señalará, el todo o parte del territorio nacional afectado por él, pudiendo restringir algunas o todas las garantías señaladas en el artículo 151 y durante su vigencia, el Ejecutivo podrá adoptar además de las aplicables al estado de prevención las medidas siguientes. 1. Intervenir el funcionamiento de los servicios públicos y de las empresas privadas que los presten para asegurar el mantenimiento de los mismos y podrá, asimismo, exigir la cooperación de los empresarios y de sus trabajadores para que no se interrumpan. 2. Exigir los servicios o el auxilio de particulares, cualesquiera que sean el fuero y condición de las personas para los efectos de mantener el funcionamiento de los servicios de utilidad pública o de aquellos cuyo servicio o auxilio se estimen necesarios. 3. Negar la visa de pasaportes a extranjeros domiciliados o no en el país o disponer su concentración en determinados lugares o su expulsión del territorio nacional. 4. Obligar a cualquier persona a que resida en determinado lugar a que permanezca en su residencia o que se presente a la autoridad en los días y horas que se le señalaren cuando fuere requerida. 5. Prohibir el cambio de domicilio o de residencia a las personas que prestaren servicios de carácter público o de similar naturaleza en cualquier industria, comercio o trabajo. 6. Cancelar o suspender las licencias extendidas para la portación de armas y dictar las medidas que fueran pertinentes para el control de las últimas. 7. Centralizar las informaciones relativas a la emergencia en algún funcionario, dependencia u oficina pública. 8. Prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros con disposiciones y medidas adecuadas al caso y a las circunstancias de la emergencia. Capítulo 4 del Estado de Calamidad Pública Artículo 14. El Estado de Calamidad Pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. Artículo 15. El presidente de la República podrá en estos casos tomar las medidas siguientes. 1. Centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señale todos los servicios públicos, estatales y privados, en la forma y circunstancias que el estado de calamidad pública lo requiera. Cuando se trate de servicios que presten entidades de carácter internacional, se procederá de acuerdo con los convenios respectivos. 2. Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en la zona afectada. 3. Exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en la zona afectada. 4. Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones. 5. Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su acaparamiento. 6. Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro. 7. Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. 8. Tomar todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la protección de las personas y de sus bienes. 9. Capítulo 5 del Estado de Sitio. Artículo 16. El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado, sino también cuando se registraron o tuvieran indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva. Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos enumerados a los indicios fundados de que pueden sucederse serán considerados como constitutivos de guerra civil. Artículo 17. Durante el Estado de Sitio, el Presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército a través del Ministro de la Defensa. Artículo 18. Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que le sean requeridos dentro de la esfera de su competencia. Artículo 19. En el Estado de Sitio, son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad militar 1. Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento cualquier organización, entidad, asociación o agrupación tenga o no personalidad jurídica 2. Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento a. De toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido de alterar el orden público de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ello b. De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Constitución 3. Repeler o reprimir por los medios preventivos defensivos u ofensivos que fueran adecuados a las circunstancias cualquier acción individual o colectiva que fuere contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad Artículo 20. Suprimido Artículo 21. Suprimido Artículo 22. Suprimido Capítulo 6. Del Estado de Guerra Artículo 23. El Estado de Guerra se decretará por el Congreso de la República de conformidad con el inciso VI del artículo 170 de la Constitución Artículo 24. Artículo 24. Sin perjuicio de las disposiciones extraordinarias que deben tomarse en el Estado de Guerra y de la observancia de las normas y usos internacionales, esta ley será aplicable como supletoria en cualquiera de sus estados para resguardar el orden interno y la seguridad del Estado. Artículo 24. Capítulo 7. De las providencias, resoluciones y disposiciones. Artículo 25. Las providencias, resoluciones o disposiciones que dictaren las autoridades civiles o militares encargadas de mantener el orden público, lo tienen carácter ejecutivo, lo tendrán igualmente las que de propia iniciativa dictaren las autoridades delegadas, departamentales o locales de lugar afectado, quienes deberán dar cuenta inmediata al superior jerárquico. Artículo 26. Artículo 26. Contra los actos, resoluciones o disposiciones que se dictaren con base en esta ley, no cabe más recurso que el de responsabilidad en la forma que dispone el artículo 154 de la Constitución. Artículo 27. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá recurrirse de amparo si con motivo de la aplicación de esta ley se violar en garantías no comprendidas dentro de aquellas que conforme a la Constitución de la República puedan limitarse en su ejercicio o que hayan sido restringidas en el decreto respectivo, podrá igualmente recurrirse de habeas corpus para el solo efecto de establecer el tratamiento del recurrente y en su caso hacer cesar los vejámenes a que estuviera sujeto. Artículo 28. La exhibición podrá efectuarse en el interior de las prisiones, si así lo dispusiera la respectiva autoridad ejecutiva. Capítulo 8. De los detenidos y las penas. Artículo 28. Durante cualquiera de los grados de emergencia, podrá detenerse sin necesidad de mandamiento judicial o, a premio, a toda persona contra quien hubieren indicios racionales de que actúa como autor, cómplice o encubridor para alterar el orden público. La detención durará el tiempo indispensable para esclarecer los hechos y no podrá exceder de 24 horas después de haber cesado en sus efectos. El decreto de restricción de garantías de que se tratare, cesada la emergencia o antes, si fuere posible, se le dejará en libertad, pero si de la investigación resultare culpable de delito la falta, se le consignará a los tribunales competentes. Artículo 29. Las infracciones contra los reglamentos, acuerdos o medidas de observancia general no tipificadas como delitos o no sancionadas en otra forma, se penarán con multas de 5 a 100 quetzales, según la gravedad de la falta y atendiendo a la situación económica del infractor. Artículo 30. Para el pago de las multas, se fijará un plazo no menor de 48 horas. Durante este término, el afectado puede pedir su reconsideración ante el funcionario que la hubiere impuesto y éste deberá resolver dentro de los dos días hábiles siguientes. Si no se hiciera efectiva la multa al vencimiento del plazo, se compensará con prisión, computada en la forma prescrita por el Código Penal. Artículo 31. Esta ley no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado, cuyos miembros continuarán gozando de las inmunidades y prerrogativas reconocidas legalmente. Artículo 32. Dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha en que haya cesado la vigencia del decreto de restricción de garantías, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y de las medidas tomadas durante la emergencia. Artículo 33. Las personas que infringieren los reglamentos, ordenanzas o disposiciones que se dictaren con motivo y ocasión de los estados de emergencia a que se refiere esta ley, podrán ser detenidas, aun cuando establecieren su identidad, pero deberán ser puestas inmediatamente a disposición del juez de turno para que les imponga la sanción legal. Artículo 34. Los decretos de restricción de garantías en cualquiera de los grados que la Constitución establece, así como su prórroga, modificación y la derogatoria de los mismos, deberán publicarse de inmediato y ampliamente por todos los medios de difusión. Artículo 34. En igual forma, se harán del conocimiento público las disposiciones que se dictaren para su cumplimiento y las informaciones relativas a la emergencia. Artículo 34. Los órganos de publicidad, cualquiera que sea el medio de difusión que utilicen, están obligados a publicar gratuitamente en su primera edición los decretos, disposiciones e informaciones de que se trate tan pronto estos sean emitidos. El que no lo hiciere, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales la primera vez y en caso de reincidencia con multa hasta de 5.000 quetzales. Artículo 35. Mientras dure cualquiera de los estados de emergencia, los órganos de publicidad están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación en tales casos, así como si comentaren tendenciosamente las circunstancias, el director será amonestado por la autoridad respectiva y en caso de reincidencia podrá imponerse censura previa al órgano de que se trate. Artículo 36. Toda persona, cualquiera que sea su condición, o fuero está obligada a prestar auxilio cuando le sea requerido por la autoridad de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Artículo 37. En cualquiera de los casos en que la autoridad se vea compelida a disolver una reunión o manifestación no comprendida en el artículo 10, conminará a los asistentes por dos veces consecutivas a intervalos prudentes. Para que así lo hagan en caso de resistencia hará uso de los medios adecuados para hacerse obedecer. Artículo 38. En caso de restringirse la garantía contenida en el artículo 58 de la Constitución, la autoridad podrá retener y abrir la correspondencia de las personas de quienes fundadamente se sospeche que conspiran en relación con el estado de emergencia declarado y en el mismo caso podrán ser revisados y ocupados los documentos y libros privados de la persona de que se trate. Artículo 39. La correspondencia, documentos o libros que se incautaren, se revisaren u ocuparen, no harán fe en juicios sobre hechos ajenos a los que originaron la medida. Artículo 40. El Ejecutivo podrá suspender por el tiempo que dure una emergencia las actividades políticas y sindicales, así como el funcionamiento de los partidos políticos o de cualquiera entidad, agrupación, organización o asociación que coopere directa o indirectamente a la causa que motiva la aplicación de esta ley. Artículo 41. Suprimido. Artículo 42. Los funcionarios encargados de la aplicación de esta ley, según el caso, podrán ordenar el allanamiento del domicilio o cualquier otro lugar cerrado sin necesidad de orden escrita de juez competente ni permiso de su dueño en los casos siguientes. 1. Si hubiera indicio de que en dichos lugares se encuentra alguna persona contra quien se haya librado orden de captura o detención por cualquiera de los actos determinantes del estado de emergencia. 2. Cuando se presuma fundadamente que en el domicilio o lugar cerrado se encuentran armas, propaganda subversiva, instrumentos o efectos del delito que se persiga. La autoridad que penetrare a cualquiera de los lugares citados deberá presentar orden escrita del funcionario que dictó la medida y se concretará estrictamente al cumplimiento de su cometido, evitando causar perjuicios a los moradores, así como la práctica de diligencias que no sean conducentes al fin que se persigue. Para penetrar al domicilio, la autoridad pedirá a sus moradores que se les permita el acceso en caso de negativa penetrará de hecho. Capítulo 10 de las reformas y vigencia de esta ley. Artículo 43. La presente ley es reformable por el Congreso de la República a petición de 20 o más diputados o a iniciativa del ejecutivo por acuerdo tomado en Consejo de Ministros. Toda modificación deberá ser aprobada por lo menos con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso. Artículo 44. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Artículo 45. La vigencia de esta ley se iniciará el día 5 de mayo de 1966. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio Legislativo en Guatemala a los 30 días del mes de noviembre de 1965. Vicente Díaz Amayoa, presidente. Pedro Díaz Marroquín, secretario. Ramiro Padilla y Padilla, secretario. Palacio Nacional, Guatemala 9 de diciembre de 1965. Públíquese y cúmplase. Peralta Surdia. Gracias. 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 Gracias.